Pero, ¿quién me ha apagado la luz? Che, che, madre mía, la gente de hoy en día Ay, Dios Esto sí, esto está mejor Jeje Ah, pero, ¿qué? No, empezamos bien Nadie se ha muerto de miedo todavía Pero es que, ¿por qué todo el rato me sale este mismo mensaje? No lo entiendo Bueno, chicos, ya estamos aquí otra vez en Resident Evil Remake Voy a ver el baúl, porque no recuerdo más o menos lo que tengo O sea, básicamente Tenemos todo esto petado O sea, vamos Esto lo guardamos Estoy para guardar las balas de escopeta Por si acá El basón del viento lo tengo aquí Que vamos a hacerlo ahora en un momento Y después tiraremos por aquí todo recto Por aquí en teoría puedo bajar Porque si os fijáis en el mapa Delante tengo como una escalerilla o algo así raro Que va para aquí a la derecha Bueno, pero iremos más tarde Prefiero hacerlo luego A ver Primero iremos a El basón del viento, como te he comentado Sí, de paso también voy a A ver es cuando es la parte de aquí, ¿no? No, joder, pero si acaso quería estar seguro La paso A ver, ¿qué pasa? Joder Había un saco ahí que no me hizo pasar También voy a investigar esta parte de aquí ahora mismo Aunque no la investigué Parece que estaba durilla, eh Vamos a investigar esta zona de aquí Nunca se sabe Ya queda amplia, extensa Y me da miedo Vale, aquí hay unas escaleras que no había visto antes Joder, la gotilla ahí Como cañito Espero que no me salgan Espera, te voy a ponerme la pistolica Mejor, ya que tengo balas No quiero gastar de escopeta Espero que no me salga nada Raro Porque, madre mía Vamos a colocar el beso en el viento Que tampoco espero que no me salga nada Aquí había una estatua Estatua atada Una gran estatua Sí, hay que silenciosa en la oscuridad Y tan silenciosa Oh, vale Lobitos No quiero lobos Aquí habían cuervos, ¿no? Si no recuerdo mal Es que hace mucho tiempo Del último capítulo No lo recuerdo Bien, bien, bien Sí, había cuervos No me hagáis nada, cabrones Los guardianes de la ver No sois Vale, a ver Utilizar el blason del viento A ver qué ocurre ¡Anda! Ah, es cuando los tengo que coger los tres, ¿no? El blason está encajado Blason de la luna Ah, mira, joder Me dan tres Tengo tres huecos Espérate Vale El de la luna Que es el de la derecha Era... ¡Espérate, cabrón! No me toques los collones Era los dos para arriba Espérate, espérate, espérate Espérate Que iremos poco a poco Los dos para arriba Eran el de esto Los dos para arriba Que son el primero Ahí agarramos Esas dos líneas verticales Una cruz y tres líneas horizontales Vale, que sí que sí he pasado Este de aquí No puedo utilizar ¿En qué condiciones? ¿En qué condiciones? A ver, examinar Es un botón ¿Quieres pulsarlo? Sí ¿Qué le pasa al botón tico? Ah, vale Vale, vale No, a ver No salgas Utilízalo Vámonos ahí Viva Examinad así Venga, dale el botoncito también ¿Quieres un botón? Pulsarlo Sí Pulsalo Pulsalo A ver, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Oh, Dios mío Me recuerda la de esto El Tetris No da igual Venga, utilizar No me caes cuervos Venga, ya el último Blasón del sol Es que ya decía yo Que era algo raro Tres No eran dos Ah, no, sí Tres No, no Tres No eran dos A ver, a ver ¿Quieres darle a la redonda Y no tirar para la izquierda? Cabezón Ay Ay Siempre la misma niña Investigar todo Ahí estamos ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasará? ¿Qué me darán? Oh, Dios mío I love you I love this game Una pistola dentro Una magnum Y me la voy a guardar Como en peño en oro Toma ya Joderos, cuervos Intenta tocarle el cojones a otro No me vas A dar No me atrapas A ver cuando aquí se aparece Lo más Lo mejor No, no creo que salga nada Espero A ver Me salen tres zombies ahí por el camino Siempre que hago como así No pasa nada A ver Chris No te des contra la valla Por favor Tampoco eres un jugador De fútbol americano Bueno, pues ahora vamos para La caballita hasta aquí Iremos para la parte de atrás Iremos para aquí por la escalera A ver Me cago en diez Espero que dentro No haya ningún inclino Si no le cobro la pensión Solo faltaría Yo lo que me pregunto es ¿Qué demonios habrá en la parte del baúl? O sea, en la parte de atrás Del baúl Porque si en principio puede bajar por ahí A ver Vamos a dejar la magnum Eso es primordial No cojo nada más Bueno, sí No tenía hierbas No, sí No recuerdo lo que tengo Tengo un spray Y varias hierbas Vamos a llevarnos Las varias hierbas A ver ¿Qué es con la X? No con la ronda Espera Aunque creo que había Ah, no, sí Estos son rojos Vamos para allí A ver qué hay aquí Tengo miedo Aquí hay La manivela ¡Oh! Espero que esto no se caiga Vale, no se ha caído Y tampoco apareció nada Vale Pues bueno Ya que paso Se me ha erizado la espalda Se me ha erizado la espalda De tal forma que no os podéis A llegar ni a imaginar Le he visto el brazo Pero Hola Es donde me arrastran, ¿no? ¿Quién me ha dado la hostia? A ver ¿Quién eres tú? ¿Por qué me has dado una hostia? Se te ven las costillas ¿Qué? ¿What the...? ¿Qué eres? Dime que tienes una máscara ¡Me cago en...! A ver ¡Ah! ¡No! ¡Corre! No te acerques Aunque estoy yendo a... Sí ¿Has muerto? Dime que has muerto Vale Espérate, voy a pasar por si acaso Dime que ahora es cuando lo tengo que quemar Vale Muy bien Espérate, 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 espérate Voy a probarlo por si acaso Pero, a ver Yo es lo que no entiendo No es el momento de... ¿Qué no es el momento de tenerte con esto? ¿En serio me lo estás diciendo? Cris Espérate, no sé si... Vale, sí Vale, sí Me lo temía Vale, pero no veo nada No veo nada ¿Sabes? ¡Ah! ¿Qué ch... ¿Por qué eres morirte? ¡Joder! Vale, he muerto No, muerto lo dudo ¡Cáete! No me... No me... No me golpees ¡Ay, te la espalda! ¡Cáete! Vale, la música se ha acabado Voy a curarme Yo creo que tengo que correr Irme Huir ¿Sabes? Lo que les digo Tendría que quemarlo Pero el Cris De los cojones no quiere Quemarlo Serán lo que hurgar en el baúl Dice No es momento para esto Pero usa El baúl Es primordial Para tu vida Yo lo que me pregunto Sinceramente Es ¿Qué coño Era esa cosa? No Se ha oído algo ¿Qué se ha oído? No quiero saberlo Ya me piro ¿Cómo se me ha... ¡Ay! Dios mío Hola Venga, hasta luego Uh, vaya aquí Lo he pegado hoy Es que sabía que en algún momento Tendría que salir zombies por aquí No, pero espérate Que tendría otro Ya verás tú Antes de estar por la puerta Tendré otro Espérate No temáis Ah, pues sí Temar Temer Cuando quiera A tardar Y eso Y yo lo que me pregunto Sinceramente ¿Qué coño Era esa cosa? Porque Es lo que quería decir antes El tío me ha pegado Una hostia de la vida Me ha bajado Hasta la chimenea Para al menos estar calentito Mientras me despertaba Y luego me ha atacado O sea No tiene Ni pies Ni cabeza Ni lógica Ni Ni nada de nada ¿Sabéis? Vale, pues entonces Vale Irmos para la minería Despejaremos las aguas Lo que el Estoy pensando en el baúl Que dónde estaba el El baúl más próximo Y el baúl más próximo No puedo acercarme a él Porque está a tomar por culo Bueno, está cerca Pero luego tengo Pago a ver Tengo Está a tomar por culo Así que pasaremos De Pasaremos Dejaremos el El spray ahí Tengo ahí Que me toma la vieja La mierda Iremos a lo comando No pasa nada Sin vida Sin Me encanta Bien, cosa Bien, bien, bien Bien, bien Rande tu cerebro ahí Muy grave A ver, un momento Vale, ya está Estaba colocando bien la silla Que de la tensión No me había colocado bien Entonces estoy pensando Usar la manivela Bajar el agua Cruzar de zona Como si dijéramos Ah, mira Tenía A ver, Chris Tienes delante las dos hierbas Cogedlas, por favor Estas dos sí que las voy a coger Encima las voy a mezclar Porque creo Que donde vamos Hay arañas Y las arañas Producen veneno Y el veneno Hace mucha pupa Y la hierba azul Lo que hace es curarte el veneno Clases con cosa Aunque sea un banco De clases Me gustas Pero las doy Y ya las combinamos Así que nos podemos curar el veneno De las arañas Lo que va a llevar la escometa Es una tontería muy grande ¿Sabes? Porque si no tengo balas Yo también soy corto Aunque no me vienen Ya lo sabía No os preocupéis No os preocupéis Por ello ¡Dale, Maribela! ¿Sonará por calcecilla? Creo que no ¡Dale más brillo! Pues sí que se va rápido el agua ¿No? Se oye agua corriendo A gran distancia Usa la Maribela Otra vez de nuevo Para cerrarla Hay que cerrar el paso ¿Sabes cómo te dices? ¡No! ¡Se ha vuelto a llenar! ¿Cómo se ha llenado de nuevo? Dime que no se ha llenado de nuevo ¡Me cago en...! En serio, tío En serio Entonces ¿Para qué me dices de volver a tener la Maribela? Venga, sí Pásalo rápido ¡Pásalo rápido! ¡Pásalo rápido! ¡Pásalo rápido! Vale Si el agua corriendo Por mis venas Lo que voy a hacer de paso también es A ver Utilizar No Combinar Thank you very much Esto me da mala espina Porque encima hay agua en los laterales Me da mucha mala espina ¡Corre, Chris! Y no te caigas Vale, ya está Han venido a mis padres Bueno, no ha pasado nada Yo aquí recuerdo Algo vago De que salían como unos Tirans pequeñitos O algo así A lo mejor desparillo No sé Algo me suena A lo mejor no le han tenido Este juego ¡Hostia! Si no le he dado ni a la X O sea, se ha puesto solo Bueno, mola Encima No, porque Porque Ah, vale Ya lo han cogido O sea, yo que sé ¿Dónde estamos? Estamos en la guarida de los cuervos Detrás de la cascada Hay una puerta Me he fijado A ver Una especie de criatura transparente Está nadando en el agua Una especie de criatura transparente Pero tú que No tiene batería Oh, tengo que usar batería Vale A ver, espérate Vamos a investigar Esta zona Hay que hurgarla Por aquí que hay Otra puerta Vamos a abrir la puerta A ver dónde conduce Te diría que mirar el mapa Debería Hacerlo A ver dónde estoy Vamos a hacerlo ¿Dónde estoy? Vale Vale, ya sé dónde lleva esa de ahí Ya sé dónde lleva Perfecto Debería usarla Para tirar para arriba Pero claro Igualmente Si tiro para abajo Es lo mismo, ¿no? No, pero claro Si tiro para arriba Entonces Da igual No cosas mías Cosas raras mías Bueno Iremos para aquí Oh, una hierro larga No, pero no la cojas Yo no tengo una verde Déjala, déjala Vais Agujeros en las paredes ¡Hostia, serpientes! Snake Estás por aquí ¡Ah, serpientes! No 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 es eso Vale, hay algo aquí No, no Vale, no Son las serpientes No pasa nada No pasa nada Son las serpientes, sí Es Snake Que está pasando por ahí ¿Dónde lleva esto? Joder Es que también las visiones Casa de invitados Ah, la casa O sea, pues esta es la casa del guarda Que aquí le han puesto la casa de invitados Mola Hay algo por aquí Tres plantas azules Paquetes Es verdad Que aquí estaban las Aquí estaban las arañas Vale, esa caja En teoría se puede mover Me da mala espina Me da muy mala espina Vamos a investigar la zona Vale Oh, baúl, 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 baúl La musiquita salvadora Musiquita salvadora No sé si llevármela Bueno, lo que voy a hacer primero A ver Me cago en 10 Ahí estamos Combinarlas Thank you very much A la derecha Que son agranadas Vale Dejaré la manivela Por si haga No sé No sé Si Que tiene que hacer por ella De Es Pfff 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 Me la llevo así Voy a coger las granadas de aquí A ver La ink ribbon No No quiero guardar Quiero las granadas Gracias Y por aquí no había nada más ¿No? No No hay nada más Pues nada Saldremos de afuera Ya sabemos que aquí hay Baúl Continuará Ya tiraremos por la de delante Aut De 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 De